¡Leo! ¡Hola Leo! Mi canción de los Pet Shop Boys de los años 80. Estoy harta de que YouTube me diga que flanjeo. ¿Saben qué vamos a hablar? Yo les cuento una cosa. Vamos a hablar de sexo, compatibilidad, y un mensaje, un mensaje que va a dar el tarot. Y yo... En mi club hay una que se llama la reina del tarot. Yo soy la Lady Gaga del tarot. Soy el ícono gay del tarot. Soy la... No sé, la reina inclusiva del tarot. ¿Ustedes querían que les tire? Leo, yo les quiero. Yo soy de Acuario. Y antes giraba Acuario y era alguno más, porque... Bueno, pero después se quejaron. Tienen razón, porque no se hace eso. Está mal. Lo que pasa es que yo pongo mucha energía por lo que ven. Yo canalizo. Entonces, la música... La pongo, así, para abrir canales. Después, la bajo. Leo. Leo de estar cansado de escuchar que tengo de cuatro hijos, dos de Leo. Mi amor de mi vida, que lo amo, lo adoro. Es mi pasión. Es lo más hermoso del mundo. Olivier, je t'aime, mamá. Vive en Francia y se llama Olivier. Es mi bebé. Dios me dio un hijo único. Un hijo increíble. No único, pero increíble. Solo me da satisfacción. ¡Bien, Leo! Muy bien, Leo. Me gusta ese comportamiento. Sexo y compatibilidad. Sexo y... Signos compatibles. Sara Leo. You're always on my mind. ¿Y conoce este tema? Es un viejo choto. Una vieja choto. You're always on my mind. 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 Pechombo. Un ícono. Leo, gracias. 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 Leo. Leo. Ya me río sola. Las cartas. A la miércoles. Ok. Leo. Acá me habla de Leo. La primera carta que me sale, Leo. Las fantasías. Fantasías sexuales o fantasías sobre sexo, ¿no? Que estamos hablando un signo con fantasías. Pero me habla de que cuando se enamora, se entrega. ¿Sí? O sea, entrega su copa. Pero tiene que estar enamorado. Pero tiene que estar enamorado. Después me dice... ¿Qué miren? Esta canción es... The cutter. No, no. Alincate esta canción. Cuando vos traicionas a un Leo. ¿Vos traicionas a un Leo? Quedas así, mirá. Yo te veo como quedas. Así clavado. Se ha clavado. No hay casi forma de que te perdones. Es posesivo. Es justo. ¿Sí? Posesivo en el sentido de lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. O sea, no se toca lo mío. Es fogoso. Fogoso. Increíblemente fogoso. Para todos lados. Los datos que salen, salen para todos lados. ¿Sí? Y no me encierres un Leo. O sea, no lo acorrales. No empieces con que sos celosa o celoso. Este también es otro signo que es. Si sos celosa o celoso, fuiste. Olvídate. Olvídate. Se va. Signos compatibles con Leo. Que yo puedo ver acá. Tienen... El signo de agua. Signos de agua. Los signos... Pero bueno... De agua y de tierra. Y después... Pero... Puede ser espada, pero... O sea... También. Espada también. La verdad que también. Y ustedes mismos. Pero lo que más veo es agua... Y... Tierra. ¿Sí? Pero también aparecen los otros. Pero me da más la sensación esa. Un mensaje para el signo de Leo. Un mensaje para el signo de Leo. Por favor. Un consejo. Un mensaje de mis días para el signo de Leo. Por favor. Leo Un consejo Un mensaje Para el signo de Leo Gracias Gracias Uno, dos, tres, cuatro Acá No Uno, dos Tres, gracias Gracias Y este Ok Yo mezclo los mazos A ver de quién me habla Ok Ay, Leo Leo Me habla de De un De un sufrimiento Enorme por tener que Alejarse de su casa o de su país O de donde sea Pero un sufrimiento Máximos diez De espadas Acá Hay muchos Leos que no pueden dormir Que Este Que tienen insomnio Y Por estar lejos de Lejos de las De sus seres queridos Ay, no será Ay, no será mi hijo Que lo amo Olivia Mamá te quiere Habla de Habla de De Leo Ama Ama en serio Ama fuerte Ama Con todo Es como No solo es un signo de fuego Por ser fogoso Sexualmente Sino que es un signo De fuego Por lo leal Que es Es un signo leal Leo Leal Leo Sí Realmente Es un signo leal Es un signo que Casi Yo diría Siempre es en la mayoría Incorruptible Es como Leo Aparte de ser leal Es incorruptible Es un signo que ¿Sabes qué? Lo que piensa Es lo que piensa Y no lo saque nadie De la cabeza De lo que piensa Entonces Cuando tiene que dejar Sus afectos Por algo Lo que sea Es un sufrimiento Que por supuesto Lo lleva siempre dentro Y me habla dos veces Porque yo tengo dos mazos Y habla esto De irse Dos veces Yo siempre A veces Lo mezclo Los dos mazos Para ver Cuando me reafirma Una carta ¿No? Me está reafirmando Esta carta De los afectos Y de tener que irse Y el sufrimiento Pero también habla de La rueda de la fortuna Que algo gira Y me sale Una carta hermosa Que es la estrella Como si apareciera Una luz Para vos De golpe Una luz aparece Te están diciendo No te preocupes Si estás triste Si la estás pasando mal O si estás Por lo que sea O por el motivo que sea La rueda gira Y lo que me gusta De la rueda de la fortuna Que es una Que es una carta de destino Y cuando la rueda gira Gira Y los que están abajo Van a estar arriba Los que están arriba Van a estar abajo El karma Entonces Hay que tener cuidado Cuando estás Arriba Lo que haces ¿Ok? Y acá te está diciendo Leo Es como si de repente Te habla de un guía De un guía espiritual Que te abre Un camino de luz ¿Si? Hermoso Una emperatriz Con una Mira Es A ver Miren Yo les voy a mostrar Porque se arma una pareja Me muestra una pareja Es una emperatriz Y un emperador Vieron que el tarot Tiene Diferentes niveles Este El emperador Es Más que los cuatro reyes Y la emperatriz Más que las cuatro reinas Y esto es una pareja Que se forma O sea Leo Este año Forma una pareja Que es una pareja Para toda la vida Es así Eso es lo que me está queriendo decir el tarot Nunca me salen estas dos cartas juntas Y Leo Al fin Yo creo que tiene que ver Con esta luz Esto viene de arriba ¿Si? De un destino O sea Un emperador No va con una sota ¿Entendés? Con un paje No Un emperador Va con una emperatriz Pero muchas veces La mayoría Si sos reina Va con un paje Si sos paje O sea Así Acá Es un emperador Como bien Como Leo Como el signo de Leo Leo Por supuesto Que Puede ser Emperador Emperador Emperatriz Emperatriz ¿Ok? Y del mismo sexo O de diferentes sexos Pero siempre emperador ¿Y saben qué? Esto es lo máximo Así que agradezco al tarot Agradezcan al tarot Y yo agradezco al tarot Porque esto es lo que van a tener este año Y nunca se olviden Que los guías Lo están trayendo Leo ¿Mi bebé se me va a casar? Me muero Les mando un beso enorme Por favor Inscríbanse a mi canal Yo voy a empezar a tirar Todos los signos Porque no los tiraba a todos Porque no Bueno Y Por favor Inscríbanse Si les gustó Pongan like Si no No Y por favor Si pueden Seguirme Para poder hacer Vivos gratis ¿Viste? Salir en vivo gratis En Instagram Como Arroba Arefénix tarot ¿Sí? Bueno Muchas gracias por todo Leo La verdad que un placer enorme Olivier Mamá te ama Con todo mi corazón Con el alma Chau Bien Chau Gracias.